Otra vez Otra vez ¿Dónde estaré si me vuelvo a perder en el mar de tu sonrisa? Y otra vez Otra vez Otra vez ¿Dónde estarás, dónde estaré? Ni siquiera lo sé Te esperarás, te esperaré, no lo quiero saber ¿Dónde estarás, dónde estaré si me vuelvo a perder en el mar de tu sonrisa? Y otra vez Me atrevo a decir que eres todo lo que me hace sentir No soy nada sin ti ¿Dónde estarás, dónde estaré? Ni siquiera lo sé Te esperarás, te esperaré, no lo quiero saber ¿Dónde estarás, dónde estaré si me vuelvo a perder en el mar de tu sonrisa? Y otra vez Y otra vez Y otra vez ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarásorkatado?